Bueno, ya habíamos dejado pendiente la comunicación con nuestra compañera reportera Beatriz Guillén, quien esta mañana, como le habíamos comentado, acudió a Conred para que usted conozca las acciones y también los resultados que han tenido en los últimos momentos las lluvias en nuestro país. Así que, Beatriz, adelante con el reporte. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo están en el estudio? Efectivamente nos hemos trasladado hacia Conred, ya que recordemos que la época de lluvias ya se ha instalado en nuestro país. Y como consecuencia de esto, en algunos lugares, principalmente del interior del país, comienzan a registrarse algunos percances. Nos acompaña el portavoz de esta institución, el licenciado David de León, quien nos dará a conocer el registro de algunos daños que se ha tenido, principalmente en algunos departamentos. David, buenos días. Buenos días. Así hemos realizado en las últimas 24 horas una serie de monitoreos debido al registro de lluvias bastante fuertes que se han presentado más que todo en el área del occidente y suroccidente del país. Incluso los reportes que también ustedes ya van a conocer de San Cristóbal, Totonicapán, cinco viviendas con daños en este lugar luego de problemas que se presentaron en el casco urbano. Recordemos que muchas veces las situaciones se dan por el mismo material que puede estar en el caso, por ejemplo, de basura que está generando un taponamiento, un problema que colapsan los drenajes y se presentan inundaciones. Pero también algunos problemas que se dan de material que puede bajar de algunos sectores cercanos. Tal es el caso, por ejemplo, recordemos en Jerez, Jutiapa, en donde esa condición de peligro es latente y se mantiene una serie de monitoreos en ese lugar. Pero hasta el momento hemos tenido nada más reportes en San Cristóbal, en ese sector en donde se ha dado un seguimiento específico por esta situación. David, sabemos que ustedes tienen un registro de áreas vulnerables, tanto en la ciudad como también en el interior del país. Si nos puede dar a conocer algunos de estos y si ya le han reportado a las personas que habitan estos lugares del riesgo. Bueno, sí, tenemos varios puntos en donde se ha notificado ya sobre esta situación. Recordemos Villanueva, las autoridades municipales ya dieron aviso en un sector conocido como Regalito de Dios por Ciudad Peronia, en donde la condición de peligro ahí es bastante alta. Luego también la situación que se ha dado de un centro educativo ahí también que abarca dentro de ese perímetro de riesgo que se ha identificado. Otros puntos también, Misco, la zona 1 de Misco, 5 colonias en ese lugar. Recordemos 2012 se dio ese aviso. Por ejemplo, sectores de Chinautla, en el sector de Nueva Loma Linda 1, hay viviendas también que se encuentran por una condición que ocurrió hace dos años en ese sector. Luego también una serie de problemas que se han dado de áreas de derrumbe hacia la ruta El Salvador. Y principalmente hablamos de todo el sur del departamento de Guatemala, en donde las condiciones de inundaciones es bastante alto. A Matitlán, por ejemplo, Villacanales, Villanueva, son puntos que se mantienen en monitoreo. Y en otros sectores, Sololá, por ejemplo, el área de la Catarata, el Cerro Lec, en lo que hablábamos también de Jerez, Jutiapa. En fin, son varios puntos que se mantiene una serie de coordinaciones con las autoridades. David, sabemos que aunado a esta situación, ustedes, como ya lo han mencionado anteriormente, se mantienen en apresto a nivel nacional. Sí, y por las condiciones de lluvia, que sabemos que nos generan el 70% de emergencias en el país, se mantiene una alerta amarilla institucional, que es una alerta de monitoreos, coordinaciones, el seguimiento que se ha dado con las autoridades también en cada uno de los puntos, más que todo por el tema de los lajares que han descendido del Volcán de Fuego y Santiago, hay coordinaciones específicas en ese lugar y en todo el país. Muchas gracias, David. Bueno, hemos escuchado parte de la información en relación a los percances que se han suscitado tras las lluvias en el interior del país, así como las acciones que Conred, pues, ya tiene en apresto y se encuentra implementando durante esta temporada. Beatriz, antes de finalizar esta comunicación, quisiéramos que preguntaras precisamente a David acerca de los albergues, porque sabemos que en esta época de frío, las personas con situación de calle, pues, tienden a ser más vulnerables, obviamente, por las bajas temperaturas. ¿Ya han habilitado algún albergue, Beatriz? ¿Nos puedes consultar? David, ustedes sabemos que a diferencia de la época de frío que se da a final de año, durante esta época de lluvia, ustedes habilitan albergues para aquellas personas que no tienen un hogar. Bueno, se habilitan albergues para brindar asistencia a las personas que resultan afectadas por la temporada de lluvias. Quiere decir, por ejemplo, si en el sector donde yo vivo hay una inundación súbita, se habilita un albergue para la atención de las personas en ese lugar. En ese albergue se brindan todo el tema de las raciones individuales, raciones familiares, para poder o permitir que las personas se encuentren en ese lugar. Ahora, por personas, en el caso de calles y avenidas que se encuentran, hay otro tipo de instituciones, organizaciones, que sí brindan ese tipo de resguardo para las personas. Pero en el caso, como sistema con red, brindamos ese tipo de atención al momento que ocurrir alguna eventualidad, algún incidente como inundaciones súbitas o áreas de deslizamientos. ¿En este momento ninguno ha habilitado? Por el momento no hay ningún albergue habilitado, sin embargo, son más de 300 centros que se han previsto que puedan funcionar en todo el país. Muchas gracias. Bueno, compañeros, hemos escuchado la información. En el caso del tema de las personas que viven en condiciones de indigencia, son otras organizaciones sociales quienes les brindan este apoyo, ya que con red, pues, apoya únicamente en temas de desastres naturales. Beatriz, quisiéramos saber a qué número comunicarse para las personas que deseen, pues, la atención y la asistencia de con red en cualquier, pues, eventualidad, un sucavamiento o algún problema que se registre por las lluvias. Claro. David, si nos puede recordar a qué número se puede comunicar la población si se registra cualquier eventualidad. Bueno, tenemos una serie de coordinaciones siempre con otras instituciones, pero el teléfono específico que las personas pueden comunicarse con nosotros es a través del teléfono 119. Ahí nosotros recibimos los reportes, se coordina con cuerpos de socorro, con ejército, con policía, con provial, en fin, con varias instituciones que forman parte del sistema con red. También a través de las redes sociales podemos tener esa ventaja de comunicación en Facebook o en Twitter, recibimos mensajes. Hay una aplicación disponible de con red también por el momento solo para plataforma Android, pero nos permite también nosotros o la población en general reportar incidentes y de esa forma nosotros realizar ese seguimiento específico para la atención de las personas. Muchísimas gracias. Bueno, compañeros, esa es la información para que la población esté pendiente de los medios de comunicación por los cuales puede establecer comunicación directa con con red.